Eso es luchar Contra la corriente Porque los narcos No desaparecen Si Coquen 1 Aparecen 3 o 4 Es el ingenio Del narco colombiano ¿Quién asegura Que los grandes carteles Y cabecillas Se encuentran detenidos No solo en Cali Con conexiones En Estados Unidos Ese problema Se les está agrandando Ni con la DEA Ellos pueden combatirlo El colombiano Es muy inteligente De mil maneras Buscan pasar los kilos Los nuevos capos Los nuevos capos Están bien preparados Aunque en que nueva Los carteles siguen vivos Y en mi caballo Yo príncipe Voy galopando Legalizarla Sería una solución Pero a Colombia No le serviría Pero a Colombia No le serviría Hay mucha gente Que trafica Aquí en Colombia Con conexiones En Estados Unidos En Estados Unidos Ese problema Se les está agrandando Y con la DEA Ellos pueden combatirlo El colombiano Es muy inteligente De mil maneras Buscan pasar los kilos Los nuevos capos Están bien preparados Con que de nueva Los carteles siguen vivos ¡Mira de la casa!